Hola, hola, hola mi familia hermosa, mi familia youtubera y lo prometido es deuda Taran, taran, miren estas cremas, así que Denise aquí les va a hacer un enfoque para que ustedes miren Yo sé, yo sé, Esther, ¿Quién no conoce Mary Kay? Díganme, ¿Quién no conoce Mary Kay? Todo el mundo Yo hace muchos años, hace algunos, ¿Qué será? 16, 17 años, yo vendí como 3 años Mary Kay Bueno, me estaba aparta en verdad, pero yo ya no sabía cómo están los productos y todo Dije, bueno, voy a regresar, ahora sí, a mis cremas del pasado Y saben una cosa, que estamos súper encantadas Denise y yo Porque como les dije, como miraron el video anterior que subí, el que Denise subió el viernes Les mostré cómo se miraba mi cara de hidratada Así que aquí están las cremas de Mary Kay, son las que he estado usando Así que pongan atención ahorita porque tenemos una invitada especial Y ahorita se las voy a presentar, que ella es directora de Mary Kay Así que, ven Edith, Edith Martínez, ¿Verdad? Sí Edith Martínez, miren qué bonita, ella tiene su piel Ya así no, todos los días, ¿Verdad? Todos los días con tus cremas, ¿Verdad? Todos los días, mañana y noche Sí ¿Cuánto tiempo tienes usando tus cremas, Edith? Ya tengo más o menos como 24 años Pero al principio, obvio, sí me costó porque tenía una piel muy deshidratada Tenía una piel con muchos paños, con acné Y pues otras cositas que en la cara se van acumulando, ¿Verdad? Pero un buen día alguien me ofreció la oportunidad de usar estas maravillosas cremas Y la verdad que yo desde ese día he sido fiel, soy una chica Mary Kay al 100% Bueno, pues mira, aquí nosotros vamos a empezar Nosotros, yo ya me colé porque déjenme les digo, ¿Eh? Estoy tan encantada con las cremas Y no crean que porque se las quiero vender, que porque esto, que porque el otro, no Aquí la que se metió a estos productos es Denisse Así que la que guste y la quiera apoyar ya saben Pero más que nada lo hicimos porque Nos encantó los productos Cuando me dije, ¿Qué fue lo que te dije? Primero que quiero probarlos Las voy a probar porque hace muchos años que no las compraban Compraba que el desmaquillador, que una pintura de uñas, que esto Pero hablando ya del tratamiento de la cara Y hace muchos años que no lo tenía completo Y por eso estoy loquita porque mira ahora mi cara se ve bonita Y deja tú que se vea, se siente, muy bonita Así que ahorita vamos a empezar a decirles de lo del cuidado de la piel Que es lo más importante Y obvio también tenemos maquillajes Pero vamos a empezar con lo del cuidado de la piel Y ahorita va a venir Denisse Porque es Denisse la que está ahorita representando también de Mary Kay Ella ya se inscribió Así que regresamos Bueno, muy buenas tardes Buenas tardes Como ya nos habían presentado Yo soy Edith Martínez, directora de venta independiente de Mary Kay Yo tengo en la compañía Me volví a reiniciar hace seis meses En junio del 2020 Y pues la verdad para mí es una cosa que yo disfruto hacer Y tengo el gusto de presentarles a mi nueva consultora A mi nuevo integrante de equipo Denisse Magaña ¿Cómo estás Denisse? Muy bien Bueno, qué bueno Me da mucho gusto que estemos aquí hablando de este maravilloso producto Oigan, según yo no me miro Acá ando Ok, corriza Entonces pues las conocí a ellas Y para mí ha sido un placer conocerlas y tenerlas en mi unidad Y pues luego, luego decidí hacerles un facial Me llamaron para que hacerles un facial Y ellas pudieran experimentar lo que las cremas Pues el beneficio que tienen mis cremas, ¿verdad? Y pues así fue como Denisse y su mamá se hicieron su facial Sí Y ellas me dijeron Ellas fueron muy claras Y me dijeron que hasta que no lo probaran Sí Y si entiendan en su cara No me van a poder, no me van a poder hacer nada Entonces aquí estamos ¿Cómo se han sentido? Muy bien Este, yo tenía mi cara este muy seca Demasiado seca Tenía hasta parches aquí Y este No, de verdad Entonces yo le dije a mi mamá Ya no quiero comprar más cremas de farmacias ¿Qué otra crema podrá ser? Y en eso que voy viendo una revista que tenía mi mamá de Mary Kay Y lo chistoso que siempre yo he querido pues probarlo de Mary Kay Pero nunca se me ha dado Pues con una cosa u otra No se me ha dado Y entonces, bueno Let's get to the chase Entonces después mi mamá dijo Oh, pues yo conozco a la señora Le voy a hablar y eso Y así es como vino y di Y este Me trajo estas mismas cremas que Esas son las que estoy usando yo ahorita Son estas ¿Qué es para piel madura? Bueno, yo no tengo la edad peligrosa todavía Ahí estoy llegando Pero me estoy preparando Bueno, este se llama reparador Y fue designado para la piel madura De 35 en adelante O como fuera necesaria en su piel Y lo que hace es que previene y repara todo lo que está dañado Y obviamente cuando lleguemos a tener 50 años Nuestra piel se va a mirar como si tuviera 40 Eso es lo maravilloso del reparador Que vamos preparando, va limpiando Y lo bueno es que tiene un suero tan rico Y tan, híjole Un suero que reafirma la piel Y tiene muchos ingredientes que ayudan a nuestra piel Entonces estamos preparando su piel, Denise Para conocer como esta belleza aquí Primero se pone, a ver, hazlo como que se va a poner Agarra, ¿qué se pone primero? Y nos dices qué es Primero, por ejemplo, en la mañana y en la noche Mañana y en la noche en que nos bañemos Tenemos que lavar nuestra piel Porque esta es una manera de hidratar, refrescar, esfoliar Y que la piel se vuelva iluminosa Eso es lo que hace la limpiadora Primero va la limpiadora Y si es de noche Es muy importante usar el limpio ojos Solo en lo que es el área del ojo Donde va la sombra Y donde va el rímel Nada más Y lo que hace el limpio ojos Es que remueve todas las impurezas Aunque no usemos maquillaje Aunque no usemos rímel ni sombra Tenemos que usarlo porque Esto ayuda a nuestras pestañas Ayuda a nuestros ojos A que se meta bacteria del jabón Este se usa más que todo en la noche Y miren, y es libre de aceite No daña los lentes de contacto tampoco Estas son vitaminas y agua mineral Eso es se va junto Después va nuestro suerito reafirmante Que tiene unas maravillas En los ingredientes Y se usa bien poquito Porque no necesitamos mucho Dura un mes nada más Imagínate que si lo usamos y dura menos Es porque lo usamos mucho Ya se me está acabando Yo les digo ese 5 pasos Y les di como 10 Sí, sí Después va nuestra vitamina de 10 Que viene siendo la que tiene protector solar Este hace, esto ayuda Que nuestra piel esté protegida De los rayos ultravioleta Y de los radicales libres Eso es muy importante Usar nuestra crema de piel Y me encanta como se siente La piel con la crema Como se ve Tiene su propio dispensador No sé Ay, miren Esto es lo que Lo que Lo que me gustaría acercarles a la cámara A ver, acercas a los paquillos Para que ellos nos miren Porque hasta los dos Miren Me gusta mucho el empaque Porque no tienes que Así Ajá Porque no tienes que usar Ningún palito Ni estar metiendo Toda tu mano ahí Para la crema Sino que le aplastas aquí Dos veces ¿Verdad? Sí, más o menos Y te sale la cantidad Para tu cara Entonces ya nada más aquí Recoges con el dedo Pero no Me gusta porque le haces así Le pompeas Uno, dos Y ya te sale exactamente La cantidad Que ocupas Así que me encantó El empaque Sí, y lo hicieron Especialmente así Para que no se llenara De gérmenes Porque cuando nosotros Metemos nuestra manita Pues se llena Y a veces uno agarra de más Y también agarra de más Y para que no se desperdice Esta es la crema de día Que es súper bueno Ponérsela Porque nos ayuda Con los rayos del sol Pero que creen Eso está bueno Que creen Esta es la vitamina de noche Y se parecen Pero al leerles Dice SPF Y esta dice vitamina de noche Este contiene retinol encapsulado Que viene ayudando A aclarar nuestra piel Despacito Pero la va haciendo No se puede usar de día Porque no es compatible Con el sol Hay que mucha gente Que a veces Ha usado el producto No se los explican bien Y terminan poniéndoselos Al revés Y a veces causa Algún tipo de malestar Y por eso muchos Dejan de usarlo Pero yo por ejemplo Les explico bien Cómo se usa Y esta es la vitamina de noche Que solo se usa de noche Todos los días Eso es lo que estoy usando Todos los días Este es mi favorito Y este ahorita que digas Sí, sí Son las ojeritas Los ojos de panda Es extraordinario Nuestro producto Fue diseñado para que nos ayudara Y hubiéramos un resultado Esta es la crema de ojos Y esta es personalizada Solo lo podemos usar la dueña Y si lo queremos compartir Tiene que ser con el dedito Porque para que no se pasen Las bacterias ¿Verdad? Ese aluminio que tiene en la punta ¿Pero se los acerco? Sirve para Para deshinchar Masajear Refrescar Nuestro Nuestras ojeras Toda la cosa que está Al lado Es metal Sí Me ha ayudado bastante Sí, se llama zinc Y es una de las cosas Que ¿Han visto ustedes Esa cosa que usan Cuando los boxeadores Les pegan mucho Y llega alguien Y les soba Es este material Que está usando Entonces eso sirve Para deshinchar Esto es muy bueno Usarlo al área de los ojos Para evitar Esas patitas de gallo Así es que hay que empezar Desde temprano Para que cuando lleguemos A la edad madura Pues no tengamos Porque mucha gente De verdad Jovencita ya los tienen Así es que Este se llama El reparador Es uno de mis juegos Favoritos Yo la verdad No sé que haría Sin mis cremas Chicas No, este es lo que Yo estoy deseando Día y noche Y la verdad Cuando no tengo maquillaje Se me ve la cara brillosa Sí ¿Por qué? Y antes no tenía ningún Porque mi piel Es bien seca Así que Eso quiere decir Que nuestra piel Está sana Muy sana Y no sé Si han aprobado Alguien ha probado Lo que se llama La microesfoliación Ya van a tumbar La microesfoliación ¿Ya la probamos? ¿Esa? Sí Esta sí Sí, ok Lo que hace la microesfoliación Es que va exfoliando la piel Minimizando los poros Quitando células muertas Quitando residuos de acné Y la piel se va agarrando Una iluminación exquisita La verdad que Cuando el maquillaje Se aplica Después de haberse hecho Uno una microesfoliación No pues Uno queda encantado Pero este no se hace Todos los días ¿Verdad? No se hace todos los días Se hace cada Por ejemplo Se hace cada dos días O cada tercer día Si la persona lo usa Hoy Que es sábado Son domingo no Ni lunes tampoco Hasta el martes ¿Por qué? Porque es un producto Que fue designado Para hacerse de esa manera Y segundo Nuestra piel No expulsa suciedad Cada diario Es cada dos días Que la piel saca lo sucio Y por eso es que No necesitamos hacerlo La diaria Y recuerden chicas Una piel hidratada Y preparada Siempre va a lucir Cualquier maquillaje Que te hagas Eso ha notado mucho La diferencia En los maquillajes Si La verdad Cuando yo estaba más joven Yo hacía Mascarillas de miel Y azúcar Pero eso me causaba Mucha resequedad En la piel Se reseca más Porque el grano Del azúcar es grande Entonces va Compiendo piel Cuando yo usé La microesfoliación Por primera vez Y vi Wow Yo dije Yo me había tardado Pero no Lo que pasa Que no había salido Yo no lo dejo de usar Yo lo tengo en mi baño Eso está muy bueno Lo tengo en mi baño Porque la microesfoliación Pasó uno de mis Como les expliqué Se mantiene en el shower Porque ahí es donde No se lava la cara Y ahí es donde No se hace Porque es un poco Áspero Son cristalitos de aluminio Eso es un poquito Áspero Para hacerlo en seco Si irrita Se tiene en el baño Y yo tengo la piel Insensible Así que No No esté No me ha caído mal En nada No Este producto Es espectacular Y pues Qué mal es vos Si yo de mi producto Denise Yo estoy enamorada Yo soy Chica Mary Kay De 100% Ahora No sé si has probado esto Ese sí Está muy bueno Este es Yo tengo todo eso ya Yo sé Este yo todavía Lo tengo que Yo sé que Son la microesfoliación De la cara E imagínense También tenemos Para el cuerpo Ese me encantó Para las manos Este Se llama manos de seda Porque especialmente Fue diseñado Para nuestras manos Porque siempre Traemos muy resecas Por el clima Miren Se usa con el paso 1 Que viene siendo Algo así como vaselinita El paso 1 Se llena en todas las manos O en las áreas secas Y luego se pone El esfoliante Que viene siendo Un jabón Este sirve también Hasta para bañarse Quita todas las células Muertas del cuerpo Y deja el cuerpo Súper súper limpio Y obviamente Nuestra cremita de manos Tenemos en dos sabores Tenemos en citro Y huele bien rico Y tenemos uno Que no tiene olor Espectacular Yo a mis clientas A todos les doy Porque sirve hasta Para los pies Cuando viene tiempo De verano Nos ponemos un poquito De vaselinita Y después las chanclas Y listo Las zapatillas De correíto Para que se nos vea Nuestro pedicure Y este es espectacular Súper súper Y te deja las manos Bien sores Sí Y también se puede usar En niños Lo podemos usar En los niños El producto De las manos de seda Así Para que los niños No sufran Este Laura No lo hemos aprobado Estas son las más Esas sí No lo he probado yo Sí Porque ese día Les di otros productos Pero esta es una Mascarilla china Solo que hace Es que adentro Tiene tres hojitas Mascarilla china Sí Ay al revés ¿Qué tal? Miren Se rompe Y adentro Tiene tres Tres papelitos Dos de ellos Son ásperos O sea Se tiran Son como Una mayita Como una mayita Y el tercero Es como liga Ese es el que se deja En la piel Por 30 minutos Cuando no se hace La microesfoliación Cuando no se hace La microesfoliación Podemos usar Los suplementos Esto le va a encantar Porque la piel Va a quedar mucho Mucho más Hidratada Más humedecida Más brillosa Va a tener un brillo Espectacular Yo la uso esta Casi Yo me la quisiera Poner todos los días ¿Un día sí? ¿O cuántos días Lo usa usted? Yo lo uso Es una Vienen cuatro ¿A verlo todo un mes? Sí Vienen cuatro paquetes Porque es para un mes Es uno por semana Oh está bien Sí Uno por semana No necesitamos más Y el suerito Que trae ahí adentro En la bolsita Se lo puede uno Poner en todo el cuerpo Y se siente rico Rico Muy rico Este a mí me encanta Este también Es un producto Que es bastante nuevo Pero miren Les quiero enseñar Algo fabuloso Que apenas salió Al mercado Apenas salió Ahora en marzo Este es nuestro retinol ¿Usted no lo está sano Señorita? Porque todavía No estábamos listos Pero yo sé Que la ahora Sí Este retinol Este está haciendo maravillas Yo estoy súper encantada Con él Yo también Oh mi mamá Lo está usando Sí A ella se le encanta Porque este No nomás limpia por fuera Sino de adentro Hacia afuera Déjenselo sencillo Vienen dos pasos Nuestro retinol Trabajan juntos Miren Ay Miren Me encantó Y ese ayuda Para las manchitas ¿Verdad? Sí Este se llama Clinica Solutions Su retinol puro Concentrado Punto 5 Con su leche facial Este es un producto Extraordinario Lo pueden usar Todas nuestras clientes Desde los 19 a 20 años En adelante Hombres o mujeres No tiene que ser Mayor una persona Para usar nuestro retinol Y eso me encanta Porque obviamente Hay que preparar nuestra piel Miren Muchas personas A veces dicen Ay yo no tenía Esta manchita ayer No, no es que no la tuviera Lo que pasa es que no había Salido a la superficie Es como cuando nace La grama ¿Verdad? Que van haciendo Poco a poco Igual son nuestras manchas Pero el retinol Es algo espectacular Y se puede usar Con todos los sets De cremas Que nosotros ya tenemos Se puede ir incluyendo Paso a paso Esto lo puedes usar Con este también Sí Cuando nosotros usamos El reparador Dejamos de usar Por tres semanas O unas cuatro semanas La microescoliación Porque este Tiene que Retinizar la piel Retinización Se llama el proceso So empezamos Con una semana Y es bien poquito Lo que se usa Se usa Como tamaño De un chichero En la mano Y se mezcla Con la lechita La primera semana Y la segunda Eso es algo Bien fabuloso Y va removiendo Todas las manchas Va removiendo Todas las Las agujitas O las líneas De expresión finas Las va minimizando Chicas Este es un producto Espectacular Que le han dado Una aceptación Muy padre En nuestra clientela Yo tengo Como unas 20 personas Que están usándolo Y la razón Por la cual Nomás se usa Una vez a la semana Es porque es un poco fuerte Y el día siguiente Porque se usa Solo de noche Y el día siguiente No puede faltar Nuestro protector solar Más de 30% Más de 30 SPF No puede ser Menos de 30 O el retinol O el retinol Se pone una vez A la semana Para empezar Y se lava En la mañana Se pone su protector solar Y a los 8 días Se vuelve a hacer La segunda semana Y aquí trae Un papel Para mantener Control De las veces Que nos lo vamos a poner Ya la tercera Y cuarta semana Denise Ya la podemos usar Dos veces Porque la piel Ya se va acostumbrando A la retinización La quinta Y la sexta semana Ya se puede usar Tres veces Ya la De la séptima Y la octava Ya puede usarlos Ya quedarse usándolo Tres veces Y incluir Los otros pasos Como la microesfoliación Los días que no se pone Retinol Se pone la microesfoliación Pero mire Una pregunta Alguien que quiere Ahorita está viendo Muchas cremas Este Van a decir Ay son muchas cremas Que esto que lo otro ¿Tú qué les recomiendas Que primero empiecen? Porque pues Obvio que queremos Todo lo que Con por general Están viendo Están viendo Muchas cosas Pero realmente Realmente Este ¿Qué tú les recomiendas Que empiecen Por el cuidado De la piel ¿Verdad? Bueno El milagroso 3D Es para personas De 19 años En adelante Hasta 30 años Pueden usar El milagroso Que viene siendo Lo voy a acercar Allí Y tenemos Tenemos dos tipos SC SC Son cuatro cosas Cuatro cosas Miren Este es para jovencita Para 19 en adelante 19 en adelante Y luego pues tenemos Para más jóvenes Si quieren Pero de ahí Podemos usar El reparador Para ya Para piel madura ¿A ver? ¿Tira las otras ¿Para qué? De 30 Porque también Porque también Hay muchas cremas Y no quiero Que se confunda De 30 años En adelante O si la piel Lo necesita Miren Esas son las Que yo tengo Este es el reparador Y me encanta Este es La recomiendo Aunque tengas 20 años Yo estoy fascinada Fascinada Con este Porque está muy Me encantó Yo Laura A mis clientas Siempre les recomiendo Si quiera Que empiecen Con estas Porque Y con su maquillaje Porque el maquillaje Es muy importante El maquillaje El maquillaje En sí No es que Que la persona Se vaya a pintar Con sombras Y chapetes El maquillaje Es simplemente Un manto Un velo A nuestra cara Para que las Cremas Trabajen Efectivamente Este es el set Que yo le recomendaría A una mujer Que ya tiene 30 años En adelante Y Y si la Y con su maquillaje Con su Y la Y la Y la otro set Del Milagroso 3D También Nosotros Le agregamos La Esfoliación Porque es bien Importante Que la persona Empiece a Exfoliarse Porque una piel Exfoliada Su maquillaje Siempre va a lucir Espectacular Así que Seguimos ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando De las cremas De los pasos Y todo eso Y les quería decir Amiguitos Yo sé que son Muchas cremas Que están viendo Y están diciendo Pues ¿Cuál es cojo? ¿Verdad? No sé cuál Cuál es coger Y yo les quiero Recomendar Esta Que ven aquí Esta es mi favorita Porque es la que estoy Usando yo ahorita Y es la que yo Estoy viendo resultados En mi piel Me la ha dejado Muy bonita ¿Verdad? Tú me has dicho Bueno yo siento Y también les quiero decir Que si ustedes Tienen cualquier pregunta Quieren saber De un producto De Berry Gay O quieren saber Que cremas escoger O de algo Me pueden mandar Un mensaje En Laura Con Denise Vlogs En Facebook Y también en Instagram Estoy como Laura Con Denise Vlogs Así que cualquier pregunta Que quieren saber Me pueden mandar ahí Me pueden contactar A mí ahí Y vas a dejar El link de tu página Y voy a dejar También mi link De mi página Ahí en la descripción De Berry Gay De Berry Gay Así que si quieren saber algo Así que amiguitas Corre y se va O si quieren ver En la página De Berry Gay Ahí voy a dejar Toda la información Perfecto Muy bien Así que amiguitas Corre y se va Tienen que Corre y se va Tienen que Encargar esas cremas Para que empiecen A verse Bien bellas Así como nosotros ¿Verdad? Sí Bueno Si no lo digo yo Quién más lo va a decir ¿Verdad? Se ven hermosas Sí Bueno amiguitas Espero que sí Me esté viendo ¿Verdad Denise? No sé Cuando estoy atrás De la cámara Como usualmente Creo que no me veo Chicitas pues Gracias por haber estado Aquí con nosotros Y pues Contenta de que De que Edith les haya traído La información De las cremas Y también contenta Que Denise pues Ahora sí chicas Voy a tener cremas Gratis No, no se crean Sí la voy a apoyar Se voy a tomar Así que Edith Muchas gracias De nada Muchas gracias Por Por verte tomado Tu tiempo de venir Y explicarle a toda Nuestra gente bonita Que yo sé Que todas quieren Andar bonitas Explicarle De las cremas De Mary Kay Así que por favor No se les olvide Dejar su like Comentarnos Si ya las usaron Si les cayeron No les cayeron Pero nosotros Les traemos Muchas soluciones Así que no se les olvide Dejarle mensaje A Laura Con Denise A Denise En Facebook Y en Instagram Así que cualquier Pregunta que quieren saber O quieren saber De un producto O make up O algo Ahí me mandan Un mensaje Estamos como Laura Con Denise En Facebook Y en Instagram Así que Corre y se va Corre y se va Nos vemos Muchas gracias Bye bye Un besito Bye bye Bendiciones Para todos ustedes Bye Bye Bye